El montón de una copa El montón de una copa Pero olvidar de las cantinas Que no van a ser amistad Está rato por ella Y en el consuelo Preguntaré por tu amor Por Andamar Está rato por ella Y en el consuelo Preguntaré por tu amor Por Andamar ¡Ale! 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 Música Música Yo sé que mi vida es para ti, es solo para ti Y yo sé que mi vida es para ti, es solo para ti Te cuento tus besos si tú quieres, con frente si te encanta adorarte Y yo sé que mi vida es para ti, es solo para ti, es solo para ti Y yo sé que mi vida es para ti, es solo para ti, es solo para ti Música Pegando a tu pueblo que eres mi fe, en mi cielo me adoraste Pegando a tu pueblo que eres mi fe, en mi cielo me adoraste Porque yo siento cuando tú estás amargura y que tú de mi vivir Porque yo siento cuando tú estás amargura y que tú de mi vivir Música Música El fruto de mi cariño, tú lo estás dejando Sin compadecerte Sin compadecerte Del arco que eres mi cariño, tú lo estás dejando Que eres mi cariño, tú lo estás dejando Del agua que nos ha salvado, quedamos en sus cargos Esperando que nos ríe, voy a con su amor Que me habrás hecho tú, que te habré hecho yo Para querernos tanto sin conocernos bien Para amarnos tanto sin conocernos bien Que me habrás hecho tú, que te habré hecho yo Para querernos tanto sin conocernos bien Para amarnos tanto sin conocernos bien Para amarnos tanto sin conocernos bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video